Cuando era niño dormía y soñaba con ser soldado Hoy no duermo, pero vivo mi sueño Para el comandante Huerta, pura lírica blindada Siempre leales Estoy loco, estoy demente, me gusta la explosión Pisa tu calavera, que bella sensación Y la muerte me detiene pa' cumplir mi labor Si me mandan pa'l infierno formaré mi batallón Estoy loco, estoy demente, me gusta la explosión Pisa tu calavera, que bella sensación Y la muerte me detiene pa' cumplir mi labor Si me mandan pa'l infierno formaré mi batallón Policía militar, esa es mi profesión Me costó mucho trabajo, pero no aborté misión Desde niño yo soñaba con ser un militar Verme con el uniforme y la nación salvaguardar El séptimo batallón fue donde yo me enlisté Soldado de la PM Buena verde ahora me ven detonando mi fusil Pues yo no me sé rajar Como un gallo de pelea en la raya voy a quedar Me rifé en adiestramiento, pues para esto yo nací Varias condecoraciones no me dejaran mentir Y primeras operaciones, Matamoros, Tamaulipas, Aidy Mis primeros pasos andando en la comitiva Fueron varios topones los que me dieron el callo Curtidos para la guerra, poco a poco me he forjado Como el comandante Huerta, si me conocen todos Y los bélicos me apodan el terror de Matamoros Cargo tiros certeros, no sé lo que es fallar Campo de tiro y topones, lo he de demostrar Barres calibre 50, es mi arma preferida Y el FX a mi lado, que es mi mejor compañía Estoy loco, estoy demente, me gusta la explosión Pisa tu calavera, qué bella sensación Y la muerte me detiene, va a cumplir mi labor Si me mandan pa'l infierno, formaré mi batallón Estoy loco, estoy demente, me gusta la explosión Pisa tu calavera, qué bella sensación Y la muerte me detiene, va a cumplir mi labor Si me mandan pa'l infierno, formaré mi batallón De varios comandantes fui ganando el respeto Pues vieron que pa'l evento los tenía bien puestos Varios adiestramientos y operativos que llevo Va creciendo un historial y aquí seguimos sin miedo En la sierra de Guerrero, radicando hierba mala También anduve en Sonora, Sinaloa y por Oaxaca En varios lugares me vieron operar Si yo soy todoterreno, demostrado quedo ya Un saludo pa' Naucal, pa'l puro barrio chingón De donde provengo yo, chilango de corazón Siempre fui la oveja negra, el que todos criticaban Un saludo pa' esas víboras que las dejé calladas Cuando me dan franquicia, la paso bien chingón Junto con mi compadrán y que conmigo anda el millón Me gustó los buenos carros, gallos finos sin las armas Tomando cervezas y el whiskyto nunca falta Por las buenas soy tranquilo, por las malas soy un diablo Así es mi naturaleza, no sé cómo evitarlo Soy el comandante Huerta de la PM reportando Aquí seguimos firmes, continuando este legado Estoy loco, estoy demente, me gusta la explosión Pisa tu calavera, qué bella sensación Y la muerte me detiene, va a cumplir mi labor Si me mandan pa'l infierno, formaré mi batallón Estoy loco, estoy demente, me gusta la explosión Pisa tu calavera, qué bella sensación Y la muerte me detiene, va a cumplir mi labor Si me mandan pa'l infierno, formaré mi batallón Una mención especial para sus padres Y para su carnalita, a quienes quiere mucho Una mención especial para su abuelo Carlos Ronquillo Con mucho amor, que parte de su nieto El comandante Huerta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!